Hola, yo soy Alida Gallardo y quiero mandarles un saludo enorme, un beso y un apapacho a Puebla Además quiero invitarlos al YouTube de Cine Mexicano que trae CineMex, estamos con la película Todos en Respecada aquí en CineMex, Plaza San Francisco Y para que puedan ver, creo que se filma aquí en Puebla, tiene grandes escenarios, tineros, actores por ahí poblanos, actores y esto así, muchísimas cosas que les van a encantar Ojalá que puedan venir a estar hasta el 1 de septiembre y un beso grande ¡Gracias!